Vuelven a echar a Leonardo de Lozán de Miembros al Aire por Aburrido. Leonardo de Lozán, conocido por ser el vocalista de Fobia, fue nuevamente despedido del programa Miembros al Aire, de Unicable. Esa es la segunda vez que lo sacan del show, y aunque había logrado regresar gracias a sus amistades, su estancia no dura ni un año, pues tal parece que su imagen no conecta con el público joven de la ambición. En esta ocasión, la decisión de despedir a Leonardo se debe a que los productores consideran que su participación no aporta lo suficiente al show de Unicable, y aunque el cantante es una figura conocida, su presencia en el programa no logra captar la atención del público como se esperaba, por lo que su situación ha generado diversos comentarios en redes sociales, algunos apoyándolo y otros criticando su desempeño tan aburrido. Todo comenzó cuando Leonardo fue invitado a regresar al programa, luego de la salida de Jorge el Burro Van Ranking, y si bien sus fans esperaban ver un cambio en su estilo y contenido, eso no sucedió. Desde su regreso, muchos espectadores se quejaron de que sus intervenciones eran monótonas y pocos interesantes, afectando la dinámica del show. Pues aunque no lo parezca, los productores de Miembros al Aire tienen la difícil tarea de mantener el programa fresco y entretenido, por ello decidieron nuevamente decirle adiós a De Lozán, ya que la falta de conexión con la audiencia fue uno de los factores clave para tomar esta decisión, pues el show siempre busca ofrecer contenido que enganche a su público. Durante su segunda estancia en el programa, Leonardo intentó adaptarse a los temas y al estilo de la misión, pero a pesar de sus esfuerzos, su participación no logró el impacto esperado, lo que llevó a los productores a considerar otras opciones más dinámicas y atractivas para el público, demostrando que la búsqueda de nuevos talentos es constante en este tipo de shows. Aparentemente, el equipo de Miembros al Aire ha decidido enfocarse en mantener una alineación de conductores que realmente conecten con su audiencia, así que la salida del vocalista de Fobia es un reflejo de esta estrategia, buscando siempre mantener el interés y la frescura del programa. Esta decisión, aunque difícil, fue necesaria para el bien del show, que constantemente busca reinventarse y ofrecer lo mejor a su público. Sin duda, el despido de Leonardo también refleja las demandas cambiantes del público, porque los espectadores buscan entretenimiento y dinamismo, algo que los productores de Miembros al Aire intentan ofrecer constantemente y la salida de Leonardo puede ser vista como una oportunidad para renovar el programa y atraer a más espectadores con nuevas ideas y caras frescas. En la historia de Miembros al Aire, ha habido varios cambios en su elenco. Leonardo de los A no es el primero ni será el último en enfrentar este tipo de decisiones, ya que el show ha pasado por diversas etapas y siempre busca adaptarse a los gustos y preferencias de su audiencia, algo fundamental en el mundo del entretenimiento, pues la evolución constante es necesaria para mantenerse relevante en el mercado. Además de su carrera musical con fobia, Leonardo ha tenido diversas participaciones en televisión, así que su incursión en Miembros al Aire fue una oportunidad para conectar con una audiencia diferente. Sin embargo, esta experiencia también demostró que no siempre es fácil adaptarse a nuevos formatos y mucho menos cuando se trata de una segunda oportunidad. En su último programa, Leonardo dio a conocer que su salida se debía que ahora que se volvió a reconciliar con Sandra Echeverría, ambos habían planeado vivir fuera de México por un tiempo y asimismo dio a entender que muy pronto regresará al teatro, pero ni eso fue suficiente como para que sus seguidores dejaran de tacharlo de ser demasiado aburrido y repetido durante su participación en Miembros al Aire. ¿Y tú qué opinas? Esto fue HR Notas.